Yo estaba súper convencido por el equipo, nos íbamos a meter yo creía ya 100% seguro, pero esto continúa, ahora viene lo bonito, los jóvenes que no han vivido esta experiencia de playoff, es una experiencia muy bonita para vivirla y ahora tenemos que disfrutar de ello. Así se manifiesta Iván Guzmán de cara al playoff que arranca este fin de semana en Alicante y en el que el Ceuta ha quedado emparejado en semifinales con el naval carnero el domingo a las 7 y media de la tarde en el Collao de Alcoy, un partido al que los blancos llegan con una buena inyección de moral tras su victoria del pasado domingo ante el cacereño por un rotundo 3 a 0. Siempre viene bien que acabes con una victoria, con buenas sensaciones porque como dices tú vas a enchufar al playoff y ya viene la semana siguiente. El jugador catalán del Ceuta destaca el buen partido realizado por el equipo caballante el cacereño al que doblegó con la ayuda de su afición. Íbamos a hacer nuestro partido dejando detrás a los otros partidos, nuestro objetivo era ganar, lo hemos conseguido con buenas sensaciones, el público también nos ha ayudado mucho así que a seguir ahora. En lo personal Iván Guzmán ha recuperado protagonismo en la última fase del campeonato aunque ahora jugando como media punta. Hemos cogido un nuevo sitio que yo vengo jugando de banda y ahora me pone media punta y me siento cómodo y ahora pues esperemos que sigamos así con la misma racha.